Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Kearo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y vamos a preguntar cuántas citas consideran ellos que son prudentes antes de que nos acostemos con ellos para considerar una relación en serio. En realidad es indiferente, depende de la chica, pueden ser una o cincuenta. En realidad no importa, creo que solo depende, fluyes con el momento y ya. Puede ser el primer minuto como al mes. Una. Pues máximo cuatro. Aproximadamente cinco. Ninguna, ¿no? Solo la primera, no se da igual. Si te gusta, ahora le va. ¿Diez? Las que cada quien considere. ¿Qué será? ¿Unas diez? Pues unos meses, un mes, dos. Las mujeres sentimos la necesidad de esperarnos un poquito por esto. Para ver si en verdad te quieren, ¿no? Porque no estamos seguras de si es alguien con quien queramos tener intimidad. Pues como para ver si va en serio la cosa. Claramente las mujeres sentimos la necesidad de esperarnos un poco para estar seguras de que la persona con la que estamos tomando esta decisión vale la pena y nos va a corresponder de la manera que esperamos. Obviamente. Y esto es resultado de hombres como este. No, no la mando a volar. Me daría hueva, la verdad. Pues la verdad es que si es una chica que vale la pena y me interesa, la espero, no hay ningún problema. No. Para nada. Para nada. Creo que cada vez somos más las personas que vivimos según el momento que estamos pasando. Es decir, que si sientes que vale la pena arriesgarte y tomar una decisión diferente con una persona con la que sientes una conexión especial, pues bueno, tal vez te arriesgues un poquito y no te esperes hasta la segunda o la tercera. A lo mejor lo haces en la primera. Que es facilona. En este momento yo ya estoy casado, pero si hubiera estado soltero, no creo que hubiera resistido. Qué suerte y qué felicidad, ¿no? Supongo que preferiría construir una amistad real con ella y tener una profundidad emocional completa y después ya cuando el momento se diera, pues realmente poder hacerlo y disfrutarlo, creo. Esto es una decisión muy personal y cada una de ustedes sabe qué es lo que está buscando y sabe qué es lo que puede ofrecer y lo que quiere recibir. Pero sí es bien importante que sepamos lo que nos merecemos, chicas. No se conformen con menos. También hay que dar su lugar. Algo que te habla internamente y que te dice que sí o que no. Pues para conocerlo mejor. Dicho esto, pues la vida es maravillosa, aunque no siempre rosa y hay hombres de todo y hay ideas para todo. Yo soy Karo Saracho. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos como estos anteriores que les estamos mostrando y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.